Hola, buenos días. Hoy nos acompaña en esta sección de entrevistas de PR Noticias Nuria March, directora de la agencia Nuria March Comunicación, especializada en marketing y en comunicación creativa y especializada también en el sector lujo y lifestyle. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Hola, buenos días. Hablanos un poquito más de Nuria March Comunicación. ¿Cuándo surge? ¿Por qué? Nuria March nació hace cuatro años. Yo venía ya del mundo de la comunicación, trabajando para otras empresas durante años y bueno, llegó un momento que de forma natural tenía que montar mi propio negocio y realmente todo se dio bien, las piezas del puzzle encajaron y he ido encontrando poco a poco el equipo que necesitaba y la verdad es que ha sido hasta ahora una experiencia súper positiva. Nuria, precisamente vosotros en Nuria March Comunicación decís que buscáis la experiencia de marca para el consumidor. ¿Cómo la generáis? Bueno, es que creemos que hoy en día el consumidor lo que quiere es identificarse con la marca y sentirse cerca de ella e interrelacionarse con ella. Entonces, a través de estrategias de marketing se las ofrecemos al cliente y a través de la marca les ofrecemos las experiencias. Son experiencias que regala la marca, que tienen un sentido, que tienen un mensaje para la captación del consumidor. ¿Puernos algún ejemplo? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer dependiendo de las herramientas con las que contemos pero, por ejemplo, en una ocasión para un cliente elaboramos un vídeo en el cual a través de las redes sociales y con el apoyo de tres blogueras convocamos a sus seguidores para participar en un vídeo. En aquel vídeo que creamos, porque tenemos un buen departamento audiovisual, lo que hicimos fue hacer partícipe al consumidor final de la marca participando en ese vídeo y después elegimos entre todos los participantes a las diez mujeres que más se identificaban con la marca. Después, en redes sociales colgamos el concurso y la ganadora se marchó a Nueva York a un viaje que regalaba la marca. Eso es hacer que el consumidor final esté vinculado a la marca y yo creo que hoy en día es fundamental. Nos hablas de eventos con blogueras, de acciones con blogueras. ¿Qué importancia tienen, sobre todo en los últimos años, las blogueras, las celebrities, sobre todo vinculadas a un blog, para el sector lujo, para el sector lifestyle? A ver, ellas tienen una función, pero no lo es todo. Quiere decir que estas acciones con las blogueras tienen que ir acompañadas de una estrategia y de una buena campaña. Hoy en día la comunicación tradicional se debe acompañar de otras plataformas, ya que tenemos internet. Lo que hacen, la función que hacen las blogueras hoy en día tiene su papel y sobre todo lo que hace es testar qué es lo que opina el consumidor, que puede hablar libremente sobre las marcas. El trato con la prensa, con los periodistas, es igual que como puede ocurrir en otros sectores. O en el sector lujo el trato es diferente. ¿Cómo convocáis vosotros a los medios? ¿Qué experiencias también les ofrecéis a ellos para que al final acaben escribiendo de vuestros clientes? Bueno, yo creo que al periodista lo que hay que hacer no es solo informarle y mandarle una nota de prensa, sino que nos gusta que él experimente lo que necesitamos que transmita al consumidor. Luego, a través de experiencias como unos viajes a unos viñedos, por ejemplo, o probar una comida determinada no solo es moda, o sea, o tener la oportunidad también de hacer un viaje o conocer cómo son las habitaciones de un hotel, yo creo que nada mejor que experimentarlo para saber escribir sobre ello. Entonces, para mí los periodistas son un arma importantísima a la hora de transmitir y son los primeros que hay que cuidar. ¿Se ha visto resentida la comunicación que vosotros hacéis, por ejemplo, no llamar comunicación por la crisis? ¿Han apostado las empresas más ahora? ¿No se ha visto resentida porque el sector lujo va por otro camino? Explícanos un poquito. Mira, sí hubo una época que todos sabemos que cuando empezó la crisis los primeros departamentos que quitaron fueron los de publicidad y comunicación, pero eso ya ha quedado atrás Casi creo que todo el mundo ha entendido que la comunicación es necesaria. Tienes que estar ahí incluso en los momentos difíciles porque si no, no existes. Entonces, ahora mismo precisamente hay un boom de la comunicación y sobre todo con la aparición de Internet, que todavía vamos 10 años por detrás del resto de los países, realmente tenemos una plataforma muy amplia, ya tanto en SEO, en SEM, en redes sociales, en plataformas digitales diferentes para llegar al consumidor. Entonces la comunicación tradicional se ha ampliado y cada vez hay más oportunidades de comunicar. Y realmente hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Eso es bueno. Sí. Sobre todo para las agencias de comunicación, Nuria. Y ya para finalizar, ¿qué retos se presentan al sector de la comunicación en los próximos años? ¿Cómo ves el futuro? Yo creo que hay que apostar por Internet. Creo que hay empresas que todavía no creen en ello, no han hecho todavía ninguna estrategia en Internet. Hay algunas que lo han hecho y no lo están haciendo bien porque están desvirtuando su imagen y hay otras que lo hacen bien. Yo creo que este sector es muy importante que esté en manos de profesionales porque estar en Internet no es colgar cuatro fotos y tres comentarios a la semana o al día, es saber a quién estamos llegando porque nos puede estar leyendo gente que no nos interesa o que a lo mejor nos puede estar siguiendo gente que no es nuestro público objetivo. La cantidad al final no es igual que la calidad. Exacto. Entonces yo creo que el futuro yo lo veo en manos de Internet que ayudará muchísimo a la comunicación tradicional. Cuidado, lo que no digo es que vaya a desaparecer, pero yo creo que hoy en día se complementa y hay que trabajar una estrategia común. Pues Nuria March, muchísimas gracias por habernos traído tu visión del sector de la comunicación, del sector lujo, del sector lifestyle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Gracias. Gracias.